Ok, estás en el terreno de Robert Durán. Lo que vamos a hacer es ver a don... Vamos a ver a don Pepe Quirolo. Después lo editas, pues. Está preparando el terreno para sembrar su ají amarillo. No, 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 no. No, 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 no. Mejorar... No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Dale por este lado. Gracias.